Bueno, en marzo de ceremonia, esto fue Reira, conducirá a este museo. Muy buenas noches, como ustedes escucharán estoy al atrás con la voz, así que les encargo toda la responsabilidad del canto esta noche a todos ustedes. Pero de todos modos, vamos a intentar hacer una pequeña apertura con mi amigo, el maestro Jorge Tacho Aguirre, que nos va a acompañar con la prescripción de todas las canciones que ustedes saben. Tenemos también acá los asistentes de audio, Tomás Ferreira, y el asistente de cámara, Matías Ferreira, como el asistente de familia. Bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Les pido desde ya mis disculpas, porque mi voz se va a cortar seguramente, voy a quedar a mitad de camino y va a decir, ahí se le faltó la nota. ¿No? ¿Qué pasó, Gabriel? No, no, hoy no, hoy no. ¿Hoy no qué? ¿Que no se corte? Se va a cortar, seguro que se va a cortar, porque es terrible. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si funciona la guitarra que se acaba de caer en el suelo. Vamos a ver si funciona. Bueno, vamos a ver. Esta maravilla de la naturaleza que tengo en mis manos, es producto de la creatividad de un artesano de la madera, que es mi amigo Marcelo Fernández Bocco, que está aquí presente. Un aplauso para usted, por favor. Por eso, que es una belleza, una belleza. Gracias, Marcia. Gracias. Vamos. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!